Buenas tardes, y aquí estamos un día más de estar océano. Y allá vamos. Bueno, pequeño bug de emulación. Vale, ¿dónde estoy? Ah, sí. Tenía que ir aquí para cruzar este continente. Pues vamos allá. ¿Aquí? No, esto no. Queda en el otro puerto. Queda con Hilton. No se queda aquí. Voy a ver qué dicen. Gracias por decirme para dónde vamos. Vamos al puerto. Se debería quedar otro puerto, ¿no? Por aquí es donde llegue. O es aquí. Voy a ver. Estamos de en medio. Sí, diría que era aquí. Vale, sí, era aquí. Ya lo dejé preparado. Estamos preparados. Vamos para allá. Creo que ya hice todo antes. Ese Pablicho, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No te había visto. Estaba ahí en mis... ¿Cómo vamos? Vamos. Aquí dándole duda al estado de Océan 2. ¡Juegazo! Vamos a ver Ah, bueno, que hablemos cuando queramos volver a Hilton Vale, perfecto Vamos a guardar aquí Sí, para adelante que nos vamos Madmorrica Hoffman Ruins Vamos para la ruina Hoffman Oh, me encanta esta cancioncilla Jajaja, déjame a mi lado de ir en dos segundos Ese león A ver, solo tenemos que pulsarlos a la vez ¿El Cmater? Hay que pulsarlos a la vez Y el Notas no se da cuenta Vamos bien Eso es una eminencia de científico en el planeta Madre mía Si Pues, ok Hala, para adentro Hala A mi no Si bien Es raro que no me hayan atacado todavía Un poco de esto Polimist Y Zimbary Oh, es solo ellos ¡Pueden ganar esto! Eso es una ratita ¡Pero! 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 Aquí está el enemigo Me da ¿Estás bien? Vamos a poner el recto, vamos a ver, eso se ha nada A ver qué hay ¡The enemy! Dale ahí Hay que ir con cuidado con ese de la... Claude, muévete Con esa hay que ir con cuidado Este bicho mete Ah, pues no está metiendo mucho Mejor, mejor Bueno, pero eso funciona De alrededor de los 80 puntos No hay que ir con cuidado con el 80 puntos No hay que ir con cuidado con el 80 puntos No hay que ir con el 80 puntos Tish Eso es que he recibido Buah, ya ves, si me han quitado media vida Putos animales Ah, no, ítems no Va a cuidar, nena No, esto no, tío Especialidad Vale 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 No hay nada aquí Encima va eso, ¿sabes? No hay nada aquí No hay nada tanThe мире Vamos a salvar Mira, mirá Otro cofte Epa Que me atacan Dios, pero que le han echado a la rena, tío, que violada Menos mal que el clavo te mete Si no Si, muy bonito, suben todos menos la rena, evidentemente Vaya baliza en la han metido a la chata Otro botón de esos, ¿sabes? Pues le doy Ah, ¡búm! ¡Shh! Aquí estáis No, el botón que vaya va a decir, no botón que apretar Eso es lo que le ha hecho a la rena, ¿no, cabrón? Madre mía Madre mía Encima ha paralizado, va Se acaba de resucitar, ¿cómo puedo estar paralizado, loco? Ah, bueno, mira, ya está Gracias, rena No veas qué bestialidad de ataque que tiene ese bicho, ¿no? Más o menos Pepe bomba Creo que no hay nada más aquí No, no, no Ya estoy Ah, aquí no hay nada Parece que vamos, por aquí no se puede subir, por aquí tampoco, escapa mal. Parece que tengo que luchar. Las cosas funcionarán. ¡Dios! No, eso desvió la rena. Por aquí que me voy. Qué éxito. Guayán es ward. A ver, esta es la que me ha ayudado. Es que 193 de hits. Seguiré llevando esta. Vale, ya, para abajo. Oh, oh. Ahí está, esa son. A ver qué hay aquí. Oh, es solo ellos. Podemos ganar esto. ¿Qué es lo que es lo que es lo que me dice? ¿Qué es lo que ocurre? I'm going to win $500,000. Erasca. ¡Suscríbete! ¡Flasca! ¿Aquí se podía ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dices, Loco? ¡Suscríbete! 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 ¡Flasca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Flasca! 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 en edad y chais ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué ha hecho esto?! ¡Está correcto! ¡Vamos a el... no es bueno! esto que me ha hecho dar una vuelta muy tonta esto no lo había visto voy bien ya a ver rena, tu cura un poco por cierto voy a ponerme a león en el grupo pero aquí voy al paseo vaya a ir he dado la vuelta muy tonta behind me behind me luego llegó a dos finales y están sin magia los cabrones hay que ir a este lado ¿Qué es lo que pasa? ¡A paseo! ¡Que paranoia tú! ¡Venga, ensinos estos bichos, eh! ¡Factor Beam! ¡Estás demasiado fácil! Por ahí vuelvo al mismo sitio. Aquí está el enemigo. ¿Estás listo? ¡A ver! Y aquí no hay nada. No sé. A ver si. ¡Oh, es solo ellos! ¡Nos podemos ganar esto! ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Para dar vuelta. A ver que hay aquí. ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Energy Arrow! ¡Esto fue un buen entrenamiento! ¡Esto fue un buen entrenamiento! ¡Oh, solo ellos! ¡Esto fue un buen entrenamiento! Vale. Por aquí. Vale, también le ha abierto todo. Tío, ha ido directo. ¡Rotlash! ¡Rotlash! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Shh! ¡Vamos, bien! ¡Ya me he perdido en la puñetera mina! Me olvidaré de Gaston que efectivo es contra éstos, ¿no? Aquí no se puede pasar, lo he dicho, ya me he perdido por la maldita mina ¡Quieto! ¿Dónde ibas con eso, loco? ¡Ah, están sal de ahí! ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Qué adiós me! ¡Qué adiós me, ¿estés! ¡Oh, aquí es el enemigo! ¡Estoy conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para arriba! a ver... No veas, ¿no? You're too angry. Yes, I'll go. Better be careful. Otra vez con eso... ¿Dónde vas, animal? Esto tiene que gastar de MPs, vamos. Vamos. Eso es la rena, ¿no? No veas. Va floja la niña. Bueno, mira, al menos aquí hay un... Miremos por este lado. Mira, más ositos. We're too easy. Epa, epa. Dale, ahí. Kaboom. Flash. Voy a ir por aquí. Es que tiene más caminos esto. Behind me? Ahí estás. Key24. Machu. Flash. You're too easy. Last car... Engaj. Podrían servir para abrir caminos en vez de abrir dibujitos en la pared Diccionario Ah mira que bien De 20 a 30 a 80 ¿sabes? Ahí está el enemigo ¡Pueden ganar esto! ¡Venga! Esto es de la Selince Exagerada Fue a 1.900 puntos Vale Aquí no hay nada Quizá tampoco es tal ¿Ya sabes algo tú? Oh, aquí es el enemigo Oh, aquí está el enemigo Sincero ¡Es una espada! ¡A un maravilla! ¡Es una espada! ¡Es una espada! Y a un maravilla No hay nada aquí, pues para abajo. Lasca, ahora no puedes saltar el... No tenemos por aquí, a ver qué hay. Esto lo he visto antes, ¿no? Por aquí ya he venido. La rena cop... Ahí estás. En serio, tío. En vez de atacarle por detrás, se mete delante del bicho, ¿sabes? Ahí lo he visto. Vamos por aquí, a ver. Vamos a luchar. Podemos ganar esto. No esperamos ganar. Mi fuerza. Da la mierda el bicho este. Cofecito. ¿No puedo aquí? Vale. Vale ahí. Vale. 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 Vamos a atropellar la vagoneta Vamos a atropellar la vagoneta Vamos a luchar, podemos ganar esto ¿En serio Renata has metido ahí delante? Dime tú que necesidad tenía Guau, por aquí ya ha estado también ¿En serio? Por lo que pueda ser Oh, aquí está el enemigo Aquí estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, tengo bastantes puntos de esto. Vamos a probar este. ¡Suscríbete! No sé qué ponerle, la verdad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a meterle la provocación, el cáncer y el parry. A los otros ya los hubiera... ¡Ah, amigo! ¡Al fin! ¡Ah, amigo! ¡Suscríbete! ¡Dónde están los subtítulos! ¡Suscríbete! ¡A la mayoría de dos Basswers están próximos por los últimos días! ¡Vo a tomarEM! ¡Is safer! ¡Listo! ¡Se caliente! ¡Poco ya! ¡Vamos! 1-3, 1-3 Wow, ya voy, caput, ¿sabes? Esto se lo voy a meter ¡Fua! Me da un mal que acabo de guardar ¡Vaya hostia la ha dado! Ahí está la rena, estuve curando ¡Cuánta vida deben tener los bichos estos! ¡Muner Life! Ya no tendré un Black Este vaso lo tengo para curar vida Buah, tiene un montón de vida todavía ¡Vaya! Ya estoy muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muerto! ¡Fua! ¡Pero muerto! ¡Dios! ¡Pero dejadme usar un puto ítem, loco! ¡Bestialidad he hecho! ¡Vaya playza me ha andado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Vaya putadón, ¿no? Vaya putadón, ¿no? No, espera. A ver... Vaya putadón, ¿no? 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 ¿No? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Yo creo que me voy a meter al... ¡Optians no hombre! ¡Epa! ¡Fat! ¡Estrategia! ¿Por qué está tan chungo de vida el león? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Vamos! 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 Voy a enseñarle especialidades a este. Claro, porque aún no lo he usado nunca. ¡Puedo que valga la pena! ¡Vamos! 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 A ver si con un poquito de suerte con Neon va algo mejor este combate porque... ¿Estás listo? No tengo permiso. Voy a encontrar los espectacles ahora, ¿sabes? Bueno, pues le voy a meter esto. Los espectacles, tío. 36.000. Y me va a matar a la rena, ¿no? Del tirón. ¡Ahí estás! ¿En serio vas a usar eso? La verdad que tiene usa de luna ese no lo usa. Menos mal que estás ahí. Muy bien, Reyna. ¡Ah! 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 Ahí estás. ¡Cualidad malizada! Ahí estás. ¡Vale aé! ¡Vale aé! ¡Lunar Light! ¡Vale aé! 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 ¡Venga! 5.000 puntos que le ha quitado eso. ¡Animal! ¡Ahí estamos! ¡Estoy muy feliz! ¡Hombre! El león tiene que haber subido 3 niveles, por lo menos. ¿Estáis todos bien? ¡Sapa! ¡León! ¡Suscríbete! 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 Me cortamos el mineral y vámonos. Espera, hay energía adquirida. ¡Vamos! Vale. A ver si llegamos pronto arriba del todo porque... Al menos muy bien, creo de vida. Venga. Arriba vamos. Oh, es solo ellos. ¡Nos podemos ganar esto! ¡Cállate! ¡Mierda! 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 Y... Que para no, ya se ha roto el barril del fondo. ¡Mierda! 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 No, 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 no. ¿Esta plaga de puertas es esto, tú? Bueno, de vuelta a Palakur. Espera, ya que estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el castillo, ¿no? Digo yo, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y León dónde ha ido? No habrá coliseo, ¿no? Va a echarlo rápido. No me da cosa agradecer. Mejor. Bueno, de momento no hay torneos. Qué lástima. No. 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 Chala. Ahí está el enemigo. ¡Pueden ganar esto! ¡Suscríbete! Los guerreros son una maga blanca y una maga negra. Perfecto el grupo. No necesito el Bowman ahí, ando por culo. Cuando tengo a Leon, entro Fercy. Me pongo a Leon. Oh, es justo ahí. No me pongo a Leon. Mejor me quitas así. Feliz. Paz. ¡Luner Life! La debida que tiene el cabrón del Aston, ¿no? 3.608 puntos. No veas. Tengo que subirle esto. Es por esto que tiene tanta vida el Aston, creo. ¡GU Heart. ¿Quién, vamos a hacer esto? ¡Para Lantra! ¡Vamos a poner esta mano! ¡Lantra! Ya, no lejos de la puerta, vamos a seiner la puerta. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a liberar la puerta! ¡Vamos a tener esta mano! ¡Vamos a la puerta! Pa'lante, vamos. De esta creo que ya tengo una, y de esta también, ¿no? Bueno, una y de esta dos, no una. Pots. Tengo que pillar pots. Estos cinco. Todos los que pueda y todos los que pueda. Estos dos no caen. Vale, poco. A ver qué hay por aquí al lado. No, a lo mejor me dan algo. A ver. Esta no tengo. Vale. Una, dos. Mira. Joder. Voy a llegar tres. Voy a tirar de uno. No veas. Bastante voy a dejar, cabrón, eh. Te vas a quejar. A ver. Es que el otro me sigue dando un montón de hit. No veas. No veas. No veas. Porque esto ya la tenía aquí abajo. No veas. Vas a llegar. Está pistán. Talvez, apart. Estos. Si hay. icho escondas que te congratulations. Toda. versiónサ́ ¡Ahí! ¡Ahí sabe, él sabe! Estoy pa'lante que no nos vamos. Que pelo más raro tiene esta, ¿no? No, acabo de... Bueno, no sé, me voy a dormir. No, no ha habido animación esta vez. ¿Es por aquí o por ahí? Esto tiene muchas fuerzas. Oh mira, está Díaz. Hey Díaz, ¿qué pasa con tu cuerpo? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Lentamente, ¿no? ¿Puedo guardar esa fuerza? Últimamente, odio luchar. ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? He he... Pues usman a ver y noFуки de.... Puedo guardar... A ver estos que están enfadados y todo. A ver, aquí de momento nada, ¿eh? ¿Qué va? Esto es la esperanza de la CURC, ¿no? El cañón, algo de esa. ¿Qué se llama? Por aquí. Claro. ¿Qué reina? ¿Qué reina? ¿Qué reina? Ya. ¿Tú crees que pienso que soy fuerte? ¿Qué? Es el poder para protegerme mismo. No puedo proteger a alguien más. Bueno, que ya te lo dije. No puedo proteger a los demás. No, reina es mi realmente querida hermana pequeña. Por favor, protégela. ¿Me estás diciendo que proteges a la reina? Sí, te lo está diciendo. ¿El reina dónde está? Me ha preguntado exactamente lo mismo. Pues vamos a buscarla. Muchas gracias. ¡Ah, también no! ¡Ah, bien! 잡아 a mantenernos a pensar otra, luego, lo traverse a pensar una. Ahí tampoco... Oh, terrible! Porque su familia fue atacada por bandidos y me fue asesinada. Vale, a ver historia del Dias. Vale, voy a zonas medio. A patadas de skins en el suelo. Father, Mother, Cecil. Los Dias sobreviveo miraculosamente. El soldado estaba girado. Por eso te llamaba la hermana pequeña. No soy tan cercana como Cecil. Soy tan cercana como su hermana pequeña. Voy a rellenar las personas antes de que eso suceda. Cuanto no haberte lo dicho. Cuanto es tuyo. A ver si das. Oh, vale. Vale. Ahora es el grande de la historia del guerrero de la luz. No. Empezó a venir conmigo por la historia del guerrero de la luz. Pero... ¿Quién soy ahora? Vale. Te voy a proteger, eh. No estoy seguro de que... No sé lo que puedo hacer, guau, así. No sé. Lo fíjalo. Y no lo espáis. No sé. No sé. Vamos a entrar. No, no sé. No sé. No sé. No puedo ver tus ojos, que has pulido las técnicas. No te creas que he aprendido la cosa tampoco. ¿Tú nos vamos ya o qué? ¿Han dicho lo mismo? Serían igual. ¿Dónde tengo que ir ahora? A lo mejor tengo que ir a esta área, ¿no? No. No hay nada aquí. ¿Cuánto? ¿Curo, pelo, pelo? No me han cambiado la rena para el Bowman. Aquí nada. No creo, no, que tenga que volver para la CUR. Para aquí. ¡Vamos, monstros! Tengo que ir a ayudar. Hombre. ¿Te lo dudas? Tengo que ir a la CUR. WTF. Sí. Ja 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 ja. Alguna redancha. Estoy enviado tres de los resist. No, 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 no. No hay nada mal que acabo de guardar, tú. Aquí es el enemigo. Hay aquí. Qué hostia, la media. Ashton, ¿no? No Biden. Vamos a terminar el reto. Guerra. ¡Gol! ¡Gol! Me mata. ¿Esto es por historia o cómo va la cosa? Porque se está cebando un poquito, más que nada. Vale. Wow. Voy a darle un espectacle. No he visto lo que tenía. Ah, vale. Era por historia. No tendré piedad la próxima vez. ¡No! ¡Se ha escapado! Vale. ¿Quieres que volverá? ¡Vamos a vivir con el gasto de la energía que se ha completado! ¿Pero en realidad? No, no. Posiblemente. Vale. Ahora la esperanza de la Kur podrá ser completada. Vamos a darles con la esperanza de la Kur. Algunos días más tarde. Asípamos. ¿Ah, qué es? ¡No! 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 Pero vuelven a decir exactamente lo mismo Digo yo, vamos Tengo que dar la vuelta o algo No dicen nada No, 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 no No, 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 no No necesitamos por qué luchar Y ahora sí, la esperanza de la cur Cañonazo Los bichos como vienen Cabo Casi nada Ahora, ya no hay nada en el cielo de la courthouse has hecho esta arma No, 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 no. Opa, animada. Opa, ¿dónde están? Ahí. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos, es que los ha llorado otra vez. Está yendo a invadir el continente de él, y lo vamos a hacer. O sea, ahora Actualmente, vamos. Cias, no vienes. Me cae pocos. Pero no vamos completar el barrio. No, 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 no. No, ha buscado una copla del cañón a un barco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Duelta! What? What? ¿Qué pasa? No diría que sí que me tiene que matar el bicho este, ¿no? Pero a ver, osea vida no le quito tampoco Destroyer Sí, ves Me da por esto, tía Wow Ahora se carga el barco Con la esperanza de la cur Y se largan dejándoles el trasto ahí Anda que... Bueno, me lo han roto ¡Vamos! 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 Unido confortante, ¿dónde? ¡Vamos! 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 Parece que me he salvado ¡Vamos! 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 Oh, yeah ¡Levántate! ¿Qué hacemos aquí? No tengo ni idea ¿Y el resto? ¿Dónde están mamá y papá? ¿Y tus amigos? ¿Dónde están papá y mamá y tus amigos? Pues no lo sé No, no puede ser, se ha ido todo el mundo Dime que no es verdad Dime que no estamos solos Que no nos hemos salvado solo nosotros Esto no... ¡Guau! Voy a tirar... No digas eso John, cálmate He dicho que he muerto ¡ZAS! ¡En toda la boca! Que te calles No vuelvas a decir eso nunca Venga Venga Papá, es mi hermano Los amigos de mi hermano Bueno, ¿por qué me llama hermano ahora? Se ha asesinado Me la aste... ¿Qué pasa? ! Ah... Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos os lo creen? ¿Y el donut? ¿Y el donut? ¿Pero que scale? ¿Qué pasa? ¿A good? ¡Pero que se Matea ¡Me es del ottimo! Mantecao. Tras. ¿Dónde estoy? A ver. Manto salvamos. Yaps. Y ahí vamos. Que arduo. Míralos. Estaban todos aquí reunidos. Sie. Más información de la vida. ¿Tú loライ? ¿Tú lo aquí? ¿Tú lo has hablado? ¿Tú lo harías? ¿Tú? 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 ¡Pero que nada! ¡Clauden! Estoy tan contenta de que estés bien... ...aunca pensé que se hicieron los patear el culo tan fácilmente. Pues... ¿Estáis durbiendo? Estoy ganando con el video... ¡That's it! ¡Clauden! ¡Vamos! ¡Esta es un video en la explicación! ¡Esta es una explicación! ¡Es un video en el video! Yo no puedo ir. ¿Qué es el otro chile? Sí, un poco de acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al Papamamagon 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 Bueno, después de todo, Papamamagon A que le suelta otra torta Gracias por ver el video 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 ¿Estás escuchando? ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puede ser Claude? Es Claude ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿No me lo guardo? Ya vamos a ir para acá. ¿Qué? ¿No entras? Sí, vamos para adentro. A lo mejor hay que entrar desde un lado. Estos bichos tienen mala pinta, ¿no? ¿Es rena? ¿Por qué se ha quedado rena afuera, por dios? No, 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 no. Voy a meter a rena. Es que Selene es bastante más bestia que el león de momento. Me dejo al león. ¿Entra por aquí o por dónde coño se entra, tío? A ver si se deja de entrada aquí. Ah, mira. ¿Esto es el Udia? Esto es terrible. Mi Coyade está reaccionando otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que ha quitado eso Cloud, eh. ¡Energina! ¿Vamos allá? ¡Oh no! ¡Energina! 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 ¡Uf! ¡Voyón! y la rena porque se ha muerto tío anda capulla, levántate eso ha dolido menos mal que eso lo ha parado y la rena ¡Oh! ¡ ¡Oh god! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Twin está! ¡Twin está! ¡Papos! ¡Twin está! ¡Twin está! ¡Twin está! ¡Papos! Bueno, pero eso está funcionando alrededor de 80 puntos. ¿Ahora realmente vas a hacer esto? Ya no, nunca, nunca, nunca. ¿Qué es eso? ¡Para que se veían fuerte! ¡Para que se veían fuerte! ¡Ya voy a ir! ¡Twin! ¡Para que se ve! ¡Para que se veía! ¡Para que se veía! ¡Para que se veía... ¡Para que se veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡P ¿En serio? No es la misma magia que la rena. Bueno, eso es alrededor de 80 puntos. ¡Es mi fuerza! ¡Es mi fuerza! No voy a perder. ¡Esto es malo! ¡Aquí está el enemigo! ¡Twinnie тайco! ¡Tear de pieces! ¡Tear de gafas! ¡Twinnie тайco! ¡Et la misma magia! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Tear de pieces! Fua, eso me va a dar, ah, pues no, mira, no es mal que se lo ha parado. Uf. ¡Gracias! 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 ¡Estamos realizados! ¡Estamos realizados! ¡Gracias! ¡Es genial! ¡Estamos enfocados! ¡Achina! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No veas cómo suben de nivel aquí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Joder, venga, eso la había dado a las tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ojo, me encanta a ver si le hacemos bien esto Uuuuh uuuuh fah no paraíso Un paroito Usa E.T. se que es el board A.V.E.T. A.V.E.T. El 3 cual era? O. Y la K. Esta no me suena. Esta es una locura. Cuidado. A.V.E.T. El 3. El 3. El 3. El 3. El 3. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. El 10. El 10. El 51. ¿Aprende alguna técnica, cabronazo? Es que no aprende nada, ¿no te hace? Vale, es 1A 4C Joder, 1A, 4C ¡Ahí está el enemigo! ¡Oh, aquí está el enemigo! ¡Vamos a ganar! 1A, 4C ¡Bestialidad de técnica! Ahora tengo que volver a bajar porque tiene una turbura Vale, entonces es... Tengo que subir por ese lado y después... ¡Bestialidad de técnica! ¡No tengo que elegir! ¡Aquí está! ¡Esto lo ha soltado uno de los míos o lo la ha solto al malo! ¡Wow! ¡Qué animalada! A ver... Vale, esta ahora no puede usar el item No hombre, no me vuelvas a soltar esa mierda Venga Pfff, cápate tío Menos mal Madre mía, tanta paliza Eso no lo tendría que haber usado creo Vale 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 4C 2C 2C 2P 1A 2P 1A 2P 1A 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 2A 1A 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 2A 2A 1A 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 2A 1A 1A 2A 2A 1A 1A 2A 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 1A 2A 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 1A 2P el 3 no lo sé 2P No, esto no me lo salió. Hombre. ¿Dónde vas, Gastón? ¡Didoo! era. 4C. 1A. 4C. Ay madre Ahora estamos abajo del barro Ahora vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, meh! 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 ¡Hala! ¡Oh, meh! Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡No! ¿Esto ya la viajista también? No, 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 no. Aquí es el enemigo. Personas que funcionan deagua. Creemos queNan Proceso, emergencia circle. ¡Vale! Vale. Vaya, hostia, ha soltado eso, loco. ¡Hap! ¡Yacross last! ¡Y... ¡Nwer... Okay. Ayan kol, ¿ years, св다? Aquí no hay nada, tengo A, 2P y 4C. ¿Dónde estás? ¡Luna! Pero que hace es locos. ¡Esto fue cerca! ¡Esto fue cerca! A, P y C. La segunda es B. La puerta es C. Para hacer esto tiene que ser una local. La puerta es C. La puerta es C. La puerta es C. La puerta es C. Apocalipsis, Dios es Absoluta. Vamos a ir mirando. Perfecto. Cerca y Arquide. Bien. La puerta es C. Oh, aquí está el enemigo. Podemos ganar esto. C. 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 Creo que... ¡Twin! ¡Starlight! ¡Twin! 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 ¡Froclap! ¡Pues no! ¡No había cofres! ¡Qué cabrones! ¡Ah, pero hay algo! ¡Ah, pues no! ¡No había cofres! ¡Qué cabrones! ¡Ah, pero hay algo! ¡Twin! ¡Froclap! ¡Froclap! ¡Suscríbete al canal! ¡Froclap! 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 ¡Hola! From the communicator ¡Claude! ¡Hohoho! Coordinates confirmate ¿Qué tengo? What's that? What's wrong, Darni? 4, 3 Damn, not like this ¡Claude! Stay away everyone Hola, Volvo ¿Qué estás diciendo? ¡Vendré por tanto! ¡Claude! He dado a Caldus Me llamaban desde la Caldus ¡Papá! Mr. Goodman Lo he rescatado ¡Claude! ¡Puescatado! ¡Por supuesto! pero estábamos preocupados porque desapareciste. No señor, estoy bien. Un vidrio se ha caído al planeta. No hay algo importante que decirte. Pues después, primero tenemos que volver al puente. No puedo estar aquí un minuto más. Mándame de vuelta expel. El planeta que estamos. Estoy hablando de un planetazo desarrollado. Esto no es importante, son mis amigos los que están en peligro. Tengo que volver a apoyarlos ahora. Cálmate. ¿No recuerdas lo de las prohibiciones de la Federación o qué? Por favor. Por favor. Es increíble. Llevadores de... ¿Dónde estás? Bueno, no puedo entender yo también. ¿Va, va? Venga, Claude. Vamos. No. Ya no, no. Ya no. Te... No. No, no. No, 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 no. Ha acelerado su cambio orbital, calculando las colisiones con él en los 80 minutos que continúan en este rato. ¿Qué? Nos cargamos experto. Esto... te vuelve mal planeta, loco. ¿Qué está pasando? Cálmate. Lo peor es que... Estaban comprobando la situación y tal. No, 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 no! ¿Tiene que ver más tiempo de la zona del 40? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo que volver a salvar a mis amigos. ¿Estas loco? No has sabido que el planeta va a desaparecer completamente del espacio. Tienen 15 minutos para colisión. No puedo transportarte ahí. Tengo que revisar el transporte. Tengo que revisar el transporte. No veo yo. Hablaste en el museo. No veo con ellos. ¡Pasca! Una batalla que hay que comandar. Joder, que rápido pasen en los minutos. ¡Pasca! 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 ¿Dónde? Chauder. Chauder. Han pasado dos odas ya. Esos defectos especiales. Chauder. Chauder. Hermano, ¿dónde has ido? Nada de hacerles que ocupar. Realmente lo siento. Tenemos que irnos lejos de aquí. No tengo tiempo para explicarlo. Tenemos que abandonar este piso. No sé por qué lo dices, pero vámonos. No, es mi comunicador. No lo voy a necesitar por ahora. Vale. Bienvenido a casa, Claude. Estoy en casa, Rena. No, no. Vale. No, no. 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 El derecho a dejarla por las vidas de los demás, o por razones personales, ¿sabes? ¡Pero qué maldito estaba subiendo! No había piensa. ¿Qué maldito estaba subiendo? Esto está bien pedado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, vale. Gracias. Va, ¿en serio? Gracias. 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 Hmm. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! No me quedan espectáculos de esos, ok. Eso aparece. Hola. Opa si, hola. Oh, soft and close. Opa-pam. Hmm. 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 ¿Estás listo? 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 ¡Gracias! ¡Oh, Murasame! ¡Uy, no es para este! ¿En serio la Murasame no es para ti? ¡Qué cabrón es! ¿Y para Ginesla? ¡Para el cabrón del días! ¿Cómo es que lo vieron? ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón es! ¡Wow! ¡Estoy perdiendo la fuerza! ¡Suscríbete al de aquí! ¡Bien, de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡La Curna entera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Buenas! ¡Yups! ¡Ay ay ay! ¡Estás tan feliz! ¡Lo hiciste! Se pone chunga la cosa ¿Qué es esto? ¿Es esto el sorcery cloud? ¡Yikes! ¡No! ¡No se mueve muy fuerte! ¡Gracias! Porque esta mujer tiene la llave cuadrática A ver... Nosotros deberíamos tener esa llave Cuatro 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 ¡Vamos! No, eso me habéis entendido La magia de corazón ¿Cómo? Puede ser una mediana Mediana El chico no es de Xperl Es de la Tierra, creo ¿Sí? ¿Pasa alguien de la Tierra? ¿Dónde está aparte del universo? No sé No sé Aparte del espacio ¿No? ¿Estás malo de verdad? ¿No? 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 No sé, no hay nada como tú. Ahí está. No, escucha el lobby ahí. Oh no, vamos destruir el Udi. Está en colisión. Suenan malotes. ¿Vais a conquistar la galaxia? Sí, por supuesto. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Estaba a la gala. Estaba bien. No, 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 no. Bueno, incluso si nos derrotáis no podréis cambiar la órbita de planera. No nos derrotos. 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 No nos derrotes. No nos derrotos. No nos derrotos. No nos derrotos. No nos derrotos. No podemos usar casi nada. No nos derrotos. No ha hecho nada de eso. ¡Fua! ¡No! ¡Ah! 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 Vale, va por historia también. ¿No? Ah, no. ¡Fue la putada! Bueno, básicamente era aquí. ¡Fue la putada! 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 Voy a liar los coces. Aquí había otro de estos. Por los coces. ¡Buah! Me ha sido que lo hago después de pillar los coces. Ya no tengo que volver a hacerlo. ¡Fue la putada! 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 ¡Ah, guapo! A ver si ya no tengo que volver a pillarlos. Vale. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Bueno... Bueno, pues voy a ir a cenar. Mañana continuaremos un poquitín más. Un poco más. Hasta mañana. Gracias por ver el video.